Buenas, soy Sibos, también conocido como la Morsa Cruel, y vamos a enfermar. Seguimos en 7 Days Today. Hemos hecho una forjita nueva, una para meter piedra y seguramente clay, pero aún así creo que el cemento no necesita... Sí, no necesita clay, así que seguramente limitemos clay. La otra la tenemos para hierro, clay y luego brass y plomo y... y esto que era... el brass es bronce o algo por el estilo. Bueno, estamos a día 13, he usado un día entero solo para trabajar en la otra base y seguramente vaya a hacer eso cada semana. Pillar un día entero para trabajar allí porque si no va a ser increíble. Hemos avanzado bastante, han habido muchas hordas. El muro ese de madera tampoco es que haya sido la hostia porque por alguna razón me acaban viendo. Ahora que lo pienso voy a necesitar reparar todo esto. Voy a tener que sacar un mogollón de metal. Quería ir hacia el pueblo y seguramente vayamos, pero... joder. Perfecto. Y vamos a poner uno de cada, o sea, uno sí, uno no, de acero. Y los demás a reparar. Vale. Vale, ya he puesto algunos, algunos en el centro de... Buah, nos queda muchísimo. Nos queda como mínimo unos 800 así de acero que hacer. Va a estar jodido. Aunque tengo mucho, mucho hierro de todo lo que estoy sacando de ahí. Y esto no sé si os lo he enseñado. Pero es que no... Puede ser que sea así, pero... Veo que las setas queden muy, muy lento. Y ya no sé, he pensado que a lo mejor es que necesitan estar en la oscuridad, bajo tierra o algo. Si necesitan estar bajo tierra, es un coñazo impresionante. Y si necesitan estar en la oscuridad, con esto deberían salir. Y veo que están saliendo, pero aún así tardan muchísimo. No sé yo si... No, no tengo ni idea. Tendré que mirarlo por ahí, preguntarlo, no sé. Bueno, vamos a ir hacia el pueblo. Antes de ir para el pueblo, quería que vinieras para ver el resultado de un par de noches y un día. La cosa empieza a ser ya bastante bestia. Por cierto, he tenido que quitarle la puerta porque parece ser que ahora mismo los zombies están programados directamente para pegarle a la puerta hasta el rato. Siempre estaban aquí pegándole. En cuanto la quité, empezaron a pegarle a todo el recinto. Bueno, a pegarle. De vez en cuando viene una horda. No entiendo muy bien cómo me ve, pero... Me ve. Y ya veis. O sea, minar es una de las cosas más productivas que hay en el juego porque con la tontería... Es que no he parado de subir. Ahora mismo tenemos minero 69 al último nivel. O sea, ya metemos unas lechas que no veas. Ahora quiero ponerme, por ejemplo, Bad Mechanic. Para todo lo que rompa... Herramientas de construcción a 80. ¿Y cuántas las tengo? Al 55 un poco, pues no queda. La verdad es que tenemos un montón de cosas ya subidas. Esto también quiero subirlo. Las herramientas y las armas. Pero había una cosa que quería subirme antes. Si no recuerdo si era... No, esto no era. Reparado ya lo tenemos entero. ¿Fanático de la salud? No, esto no era. El último de Tiranosaurio sexual. Necesitamos atletismo en el nivel 60. Ah, nos queda nada. Y he gastado todos los puntos eso. Bueno, pues ahorramos y ya está. Es pillar 10 puntos. Dos niveles. Pues nada. Vamos a ir al pueblo a hacer una visitita. Gastamos el día 13 en eso. Y el día 14 lo vamos a gastar en preparar la base. Nos vemos allí. He decidido que quería venir primero hacia aquí. Y luego me he puesto a seguir esta carretera. Siempre me pasa igual. Y la madre que me parió. No tengo tiempo para eso. Parece ser que con esta carretera se les acabó el presupuesto aquí o algo. No lo sé. Venga. Hasta luego. No sé si debería cargármelo para subir de nivel. Madre mía. Lo que viene. Madre mía. A ver esto. Recetas. Se ve que viene. Sí, sí. Ya veo. Se van a pegar a... Poner a pegar ahí como locos. Esa horda está condenada. Bueno, vamos hacia el tesoro. He llegado a donde está el... El tesoro. Y resulta que hay un lobo casi, casi pegado. No sé muy bien como coño cargármelo. Creo que voy a ponerme aquí una puta empalizada. Más me van a hacer mucho más pinchos. ¿Dónde estaban los pinchos? Aquí. Voy a hacer unos diez más. Es que no me fío. Además, como soy yo con la ballesta, no me fío. Vamos a intentar cargárnoslo. Aunque ahora mismo no lo veo. Ven aquí. Venga, a ver. Un sándwich. Muy bien. Ahí está el lobo. A ver si viene. Sí, 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 sí. Ven, ven, ven. Otro. ¿Qué haces ladrando ahora al aire? Toma, otro. Y tú quédate ahí. ¿Qué verás? ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? Ahora ha muerto. Uf, qué suerte. No estamos aquí. Y espérate a ver lo que tardamos. Hostia, he podido cazar, pero bastantes animales, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo ya pasa? Bueno. Pues veinte de carne. Eso no nos va a venir. Mira, los pinchos ni los hemos necesitado. Vale. Esto no me quiero imaginar... Para montar, para... Para sacar de aquí esto. Cuártame que lo voy a hacer bajo cámara porque es que... Encima aquí, ¿sabes? Madre mía, qué suerte he tenido. Porque, o sea... Mirad la mierda que llevaba excavada. Y ha aparecido, pues, casi de pura casualidad. Vamos a ver qué hay. Interesante. Muy interesante. Diamantes. Pues todo esto creo que es para vender. Mira, hay una... O sea, no tenemos... No tenemos espacio, prácticamente. Vamos a ir al pueblo. Que ahí tenemos un millón de cosas que hacer. Ahí tampoco creo que haya demasiada historia. Y a ver si podemos por lo menos encontrar alguna recetilla. Me encantaría tener la de la minimoto. Nos vemos allí. Vale. Ya estamos aquí. Vamos a empezar a pillar... Todo lo que hay en las casicas. Esto creo que ya lo miré. Esta casa me parece que no. Hay alguien dentro pegando leches. Ah, mira. Buena forma de salir. Ven aquí. Ups. Buah, de un tiro. ¿Flechas de acero? Ah, flechas de acero. Vale, vale. Voy a despedazarlas a ver qué... Ah, vale. No necesito flechas de acero, así que... Vamos a ver que no haya nadie por aquí. Vale. Vale. Seguro pillando. Vamos, qué maravilla. Echamos otra vez. Y mira quién hay ahí. Dos vaqueros sentados comienzan... Uf. Ah, no. Se no es un vaquero. Ah, te despiertas, eh. Pues al suelo. ¿Alguien más? Vale. Hemos dejado todo lo que llevábamos ahí en unas... En las cajas que siempre tenemos aquí, vamos. Perfecto. Esto da bastante hierro, ¿no? ¿Eh? Ah, con pico. 30 de hierro. No está mal. Pues me lo voy a llevar, ¿eh? Joder, la que se está liando ahí dentro. Ya ha salido. Venga, busines. Ven aquí. ¿Vosotros qué? Gracias. Vení para acá. Gracias. Bueno, estoy mejorando. Estoy mejorando. Sí, más o menos. Vale, vamos a ver qué han dejado estos aquí. Gracias. Estos cabrones se cargan las cosas, claro. Y luego... Bueno... ¿Qué maravilla todo? ¿Qué cojones? Ahora... Más... Ah, no es un café. Hostia, está difícil. Es grande, rico. Mira, ahí tengo unas cajas. Voy a dejar unas cuantas cosillas por aquí. Voy a dejar unas cuantas cosillas por aquí. Perfecto. Esto también. Esto también. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, va para adentro. A ver qué hay. Interesante. Seguramente lo dejé yo. ¿No? No creo que estuviera todo eso ahí. Vamos a pegarle primero una vuelta a esto. ¿Alguna de esas casas ya las hice? Eso no lo he hecho. Gracias. ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Cómo he apurado ahí! ¿Ya empezamos? ¡Hostia, chaval! ¿Te va a mover la cabecita? Ahí está. ¿Lol? Yo creo que a veces se fuman las flechas, ¿eh? Hostia, hay lío ahí, ¿eh? Vale. Carroñar 29. Me parece fantástico. ¿Cómo he apurado ahí, macho? Vale. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Hola. Mira, hay gente. ¿Qué haces usted? Venga, salga. Salga. ¿No? Vale. Perfecto. Ya está. Ya ha salido. Joder, qué movimiento, macho. Vale. Pues te voy a apuntar al pecho. Lo siento, pero te apunto al pecho porque si no es imposible. ¿Sabes qué te digo? Te voy a... Ahí está. Siente el poder de la maza. Siente el poder. ¿Qué? Reventándomelo todo, ¿no? Se quedan siete golpecitos. ¿Dónde están los cabrones? ¿Dónde estáis pegando? Hombre. Hostia, hicimos hawaiano. Claro. Se tenía que levantar. Toma. Ven, ven. Ven. ¿Qué haces, madre? ¿Dónde vas? Ven, cipollas. Coño. Venid, venid para afuera. Sí, tú ves abriéndome aquella puerta. Perfecto. Venid, hombre. Venga, señorita, venga. Usted la primera. Vamos a probarla. Madre mía. Empieza a haber gente aquí peligrosa, ¿eh? Uf, espérate. Que yo hace mil años que no juego con la maza. Y a lo mejor no sé ni jugar ya. Utilizarla. No te quieren morir. No te quieren morir. Lo entiendo. Madre mía. Ey. Señorita. Dios, te he dejado el espinazo. De aquella manera. Más puntico de habilidad. Hostia, la maza esta se chupa la estamina. Que flipas, ¿eh? Hola. ¿No había aquí otro tío? Un cantao. ¡Coño! ¡Fuasas! ¿Qué cabrón es este juego a veces, tío? Ese es el que estaba buscando, que estaba aquí abajo. Hijo de su madre. Aquí estaba la... ¿Qué coño? Gracias por los cuatro de madera. A ver, vamos a ver qué hay aquí. ¡Oh! Un horno. ¡Uf! Espérate. Bueno. No es tanto. Pensaba que iba a ser más. A ver qué hay. Hay veces que pienso que es mejor tener toda la... LOL. Toda la... ¿Cómo se llama? La habilidad de carroñar. Más alta. Para pillar las... Las casas. Lo que no sé es si una vez que las encuentras ya... Se queda... Lo que debería salirte se queda como establecido. ¡Flipa! Esto no sé yo lo que es. Tres de escopeta, rifle de caza y una escopeta. Interesante. Con dos cartuchos no vamos a hacer mucho. Venga, vamos a dejar todo esto aquí. Esto también. No, la cerveza me la quedo. Vendieron fuera. Y seguimos. No, por aquí no. ¡Wow! ¡Wow! Hombre, algo de comida. Eso está bien. Madre mía. ¿Qué había? ¿Un par de mierdas en todos los armarios? O sea, entre tanto armario... Nada, un par de mierdas. Cuidado. Hombre, una tablilla. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Que oigo cosas. Venga, a ver aquí. Gracias. ¿Qué coño es eso? Esquema de perdición de escopeta. ¡Uh! ¿Este es el bueno? ¿O el de lujo? Valdad. Menos. De puta madre, tío. Eso. Por cierto, las gafas siguen dando... Las gafas realmente ahora no sirven para prácticamente nada. Dios, tenemos una bala. Sí, pero en casa tenemos ciento... No, doscientas algo que nos dieron. Vale, vamos a ver. Lo de arriba. Hombre, una mochila. ¿Dónde vas? Vaya mierda. Mochila. Y poco más. Vale. Vale. ¡Uy! Es que me caigo. Siguiente. Vale. Vamos a ver la cafetería. Nothing. Vamos, vamos. Nada. Nada. Ya se oye algo. ¡Uy! Tengo tanta ganada de pegar que ya le pego. ¿Dónde has salido tú? ¿Qué estabas ahí durmiendo? Toma. Vale. A viajar. Hostia, vaya pintas, tío. Vaya pintas. Vamos a ver. Hostia, pues el pueblo grandecico, eh. Aquí atrás. Tenemos esto para no tener que volver a... ¡Hombre! Sabía yo que había alguien aquí más. Gracias por las plumas. ¿Qué? ¿Salís? ¿Tres? ¿Hay alguno más? Venga, sal. ¿Perdón? O sea, me ha pegado sin animación. ¡Ay! Sin animación y sin nada me ha pegado el tío. ¡Baja, hombre! ¿Qué hago en su padre? ¿Qué pegas a distancia, cabrón? Venga. Te voy a pegarle a tu tía. ¿Cómo coño me ha pegado, tío? Vamos a curarnos. A ver, ¿qué hay por aquí? Venga, a darme algo de comida, macho. Una cafetería. ¡Guau! Increíble. Espectacular es poco. ¡Madre mía! Vamos a ver, ¿qué hay aquí? Gracias. Impresionante. Ahí está. Increíble. No hay nadie. Vale. Todo para mí. Carroñar 30. Estoy hecho un carroñador. Hombre, un poco más de comida. De puta madre. Más comida. Está la gente dando por saco. Vale. Muy bien. Muy bien. Hay comida, hombre. Clavos. Esto es para salir a la calle. Perfecto. Son las 7. Son las 7, ¿eh? A lo mejor hasta me tengo que quedar por aquí y todo. Lol. Vaya tiro. Ya no puedo poner nada. Va. Vamos al lío. No te lo he visto. No tengo ganas de gastar flechas en ti. Las flechas son para gente importante. A ver. Ya, ya, ya. Sí, lo sé. Sé que hay más gente. Vamos a ver. ¿Qué tienes? ¿Hombre? Ni cago. Suponía que sabía que había algo por aquí. Hostia, creía que había habido un perro. ¿Qué te quedas ahí esperando? Oh, tío. ¿Qué es eso? Hostia. Siento de la minimoto. Empiezan a aparecer ya cositas importantes. Vamos a darle la vuelta a esto. No parece que haya mucha cosa ahí dentro. Zombies me refiero. Joder, otro. Mira, este es un... Un encapuchado de estos que suele dar mechanical parts. Ven aquí. Me encanta, tío. La verdad que a veces flipo. Impresionante. Impresionante. Imagínate. O sea, esto es solo saquear. Luego imagínate todo lo que puedes desmontar por ahí. Joder las puertas. Vale. Increíble. Vale, hay un puerto ahí. Madre mía. Qué tristeza. Qué tristeza. Ahí está. Monedicas. Muy bien. Pues se está haciendo de noche Y tiene toda la vinte Vamos a tener que pasarlo aquí Muy bien, esto es enorme Enorme, pero no hay ni una cosa a la cosa Joder Bueno, por lo menos esto sube el scavenger ¿Scavenger? No sé si se llama así En realidad me gustaría Creo que vamos a volver a casa Porque quiero trabajar en la... Y ya volveremos, como siempre Vamos a ver qué cosas pillamos de los... De los cajones y nos volvemos Cosas que parece que necesitemos Venga Tengo la sensación de que oigo perros a veces Muy bien, ahí se taca el cuello Espectacular Hombre, una misión Que seguramente no haré en la vida Porque son un poco ridículas Venga, nos vemos allí Bueno Se ha hecho de día Y me he encontrado con una sorpresita viniendo No, una Jugaría que dos Había otra por aquí Hola, ya está La otra Espérate que como empiecen a gritar Hostia, otra Madre mía, madre mía La que se me va a liar aquí en un momento Ya verás Mierda Vale, muerta Mierda Joder En el último momento se tiene que mover Vale Vale, muerta Bueno Madre mía Dos más Estamos de coña ¿O qué? Ahí sí, ¿no? Vale Otra vuelta Hostia, espero que no venga más Se me han Se me han metido cuatro Hostia, la pipa Funciona, ¿eh? Y mete unas Un ruido que flipas Yes Vale Eso no parece ninguna de esas A ver qué ¿Cómo vais? ¿Cómo vais por ahí abajo? Muerta Vale Vamos a ver qué por aquí Pues nada Vamos un poquito Me cago en la puta otra Tienes que estar de coña, tío Venga, ven Ven aquí Por la cabecita Va, muerta Increíble, macho Ese que hace ahí En mi vida Había tenido tantísima Gritona en la En la casa Pero nunca, ¿eh? Vaya tela Oye, funciona bien la pipa, ¿eh? Y eso que está en el nivel 134 Vamos a hacernos comida Vamos a hacernos algo de comida Y vamos a ir a vender esto Y Por supuesto Voy a Meter esta cosa aquí ¿Cuánto tienes? Bien Tienes bien Ahí está Esto es todo el día piedra O sea, cemento que diga Todo el día No Máralo Tú vas a hacer Cero forjado ¿Cuánto puedes hacer? 300 200 200 Ahora Esto No Esto 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 No es lo que recogemos ahí A ver Metal Vale Madre mía Todo el metal que hemos sacado ¿Qué más? Eh Sí, voy a hacer Esto ¿Qué más hay por aquí? Se están reventando por ahí abajo Voila Dos mil y pico Perfecto Perfecto todo ¿Qué más? Hay que recoger lo que hay abajo Hostia, el aloe verá Este Va de maravilla la crema de aloe Ah, la comida Para hacer Guisado de carne Tenemos patatas, maíz y agua Vamos de agua un poco Patatas, maíz Estofado de carne Cuatro No es mucho Cuatro Creo que estas cosas Estofados y tal Los vamos a tener Rollo cuando necesitemos algo muy Concreto Que sea jodido Este hemos hecho es una mierda Ahí para subir el El wellness Y la vida máxima Eso también Estaría bien Porque para comer Porque sí No vale la pena Vale ¿Qué hace? Tengo ocho de acero forjado ahí Para ¿Qué era? Para reparar Vale, pues nos vamos al vendedor A ver que podemos Quillar ¿Dónde estás? Vale Algo más Esto no se vende No creo que haya sido Hostia, la moto A ver si podemos pillar un Ojalá tenga Vale, vamos para abajo Ah coño, también hay que pillar todo esto Buenas Joel ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va? Mira todo lo que tengo para venderte Uh, sí Barter Esto Me hacía el otro golpe Antes decían que si vendías De uno en uno Pillabas Más Barter Pero creo que ahora Uff Creo que ahora es de golpe Esto también Párate Vale ¿Qué tienes? Hostia No tengo esto ¿Qué tienes? Cuidado Si ¿Qué te estás? Vale Pues nada Ahora que ir pillando Ya estoy subiendo Creo que es casi mejor Dejar que suba Todo lo que tiene que subir Esto Sí Vale Hemos llegado casi a 20 No veas Oh, cuchillo de caja y machete Oye, pues no estaría mal Envolve 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 130 Generador Acedero Una cuchilla de machete Fertilizante Fertilizante Hostia Cuanta pipa, ¿no? Hostia Esta Yo no soy muy de comprar cosas Que luego puedo hacer yo Pero Joder Es que algunas dan ganas Vaya Tengo 12.000 Pues me la voy a comprar así ¿Sabes? Sin cortarme Llaves Esto es lo que le he vendido yo Y aquí ¿Qué hay? Esto la mitad No sé ni lo que es Una motosierra Hostia Una 20.000 ¿Qué vale esto? 4.000 4.110 balas Me parece un poco exagerado Cascos de minero Flechas Esto es una mierda Esto yo creo que ya lo tengo Me vendría bien el de la El de la moto Pero por lo que veo No lo tienes Pero la ballesta Esa ha sido Una puta pasada A ver Vamos a volver a pegar un vistazo Parece una salvajada Lo de las balas Pero bueno Supongo que con el tiempo Irá Cambiando El machete O el cuchillo de caza El cuchillo de caza Es que podría pillar Las mejores cosas Voy a pillarme uno Así también subo El barter Voy a pillarme algo Aquí de comer Tía esto es caro Muchas gracias Bueno Nos piramos Bueno Algo vamos teniendo Está complicadito Pero Si Parece que Van creciendo Por lo menos Diría que este Lo se he plantado Hace bien poco Vale No La verdad es que Ya de comida Casi no podemos quejarnos A ver Voy a recoger esto Voy a plantarlo Y vamos a tirar un momento La estructura esa que hay al lado Es más La voy a tirar ya Esto está lo que voy a verla Me voy a tirar un poco Estamos aquí arriba Y vamos a Mezclar Esto Con esto En serio ¿No es lo mismo? ¿Cómo? 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 Acabo de quedarme muy loco La ballesta Antes no se podía mezclar Hostia Pues no sé Lo buscaré por ahí Pero me acabo de quedar Flipadísimo No Esto no Esto Tenemos una ballesta De 550 Pero qué cosa más rara ¿No? Bueno Atestas Con esta Chorrada Vamos a dejar el vídeo por aquí Me queda un poco pillado Yo juriría que todo se podía mezclar O es que esto se tiene que No No Bueno Espero que os haya gustado Y mañana Seguramente Tendremos Horda Seguramente no Tenemos Horda Hoy es día 14 Y ya sabéis Jugando un poquito cada día Y hasta la próxima Ale Eh Y ya está.